La vecina Nerivet Barbosa nos hace una segunda pregunta relacionada con la morosidad. Ella quiere saber si se pueden implementar multas a las personas que tengan deudas con el condominio, de qué manera pueden implementarse, porque en su reglamento no están estipuladas. Bueno, posiblemente Nerivet en su reglamento no están estipuladas porque no son permitidas. La capacidad sancionatoria está reservada o es de reserva legal, mejor dicho, es de reserva legal. No se le está dado a los particulares establecer sanciones que no hayan sido previstas en una ley. Y la falta de pago de las deudas no se sanciona. La única sanción que puede existir es exigir el cobro de las mismas por los procedimientos establecidos. Y las deudas de condominio tienen un procedimiento establecido para su cobranza que debe hacerse a través del procedimiento de la vía ejecutiva, porque las planillas de liquidación, los avisos de cobro o los recibos de condominio, como lo conocemos usualmente y comúnmente, tienen la fuerza y el carácter de título ejecutivo. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen el mismo valor que una letra de cambio, el mismo valor que un cheque, que una vez que es presentado a la persona, la persona tiene que pagar. Si yo no estoy de acuerdo con eso que aparece ahí en el aviso de cobro, yo tengo siete días justamente para impugnar, tengo siete días para decirle a la comunidad de copropietarios por escrito que, por ejemplo, un renglón que me están cobrando no fue aprobado en asamblea de copropietarios, que algún renglón que está ahí se nos cobró dos veces. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a nuestros avisos de cobro y rechazarlos, impugnarlos de alguna manera, manifestar nuestro desacuerdo con lo que se nos está cobrando una vez se nos presente. Entonces, ¿qué significa? Que habiendo un procedimiento previsto en la ley para exigir el cumplimiento de una deuda y no estando previsto en la legislación venezolana ni la cárcel por deuda ni ninguna sanción por no pagar, salvo que no sea la sanción de cobrar los intereses de Mora, los intereses de Mora es la única sanción que nos permite. No está previsto ni el corte de los servicios públicos ni la suspensión de los controles de acceso a la vivienda, ni la suspensión del uso del ascensor, la prohibición de ningún uso de los usos públicos, de las áreas comunes o de los servicios públicos. Esas sanciones que usualmente nosotros vemos en los condominios que se producen y que lamentablemente o afortunadamente, no sé, cada quien lo verá de su manera, producen efectos porque pareciera que a las personas les gusta el saberse sancionados. O sea, el saber, así como los niños, me porto bien porque si no me sanciona y no es que me porto bien porque portarse bien per se, es mi obligación. Así ocurre con los condominios. Entonces, no se puede multar bajo ninguna circunstancia, no se puede prever en un reglamento porque sería un reglamento ilegal y no sería de obligatorio cumplimiento. Entonces, mucho ojo con esto. Ya en la respuesta que vimos en la otra pregunta que hizo la misma Nerivet, hablamos de qué manera puede lograrse que las personas que no están en el condominio pues se pongan al día y de qué manera podemos conseguir que exista una política de cobranza eficiente para minimizar en lo máximo la morosidad. Y además de eso, otras recomendaciones que pudiéramos dar porque cuando yo clasifico quiénes son los morosos y me doy cuenta que hay un grupo de vecinos que lo está haciendo por rebeldía, lo está haciendo porque no está conforme con algo que está ocurriendo, pues abramos el compás, vamos a conversar, vamos a ver qué es lo que hace que tú no quieras cumplir con tu obligación de pagar el condominio. O sea, ese es el tipo de cosas que debe hacerse, pero no reglamentar multas ni establecer prohibiciones donde la ley no las está estableciendo. Esa es la respuesta que le podemos dar a Nerivet Barbosa que nos escribe desde el municipio Libertador del Estado de Mérida.